Yeah, el dominio nigga, Ria G for life, todo el nigga, super saiyan flow, lo original de cabrón Siempre pa' guerrilla hay que tener razones, hijo de puta Tengo mis problemas, pistola y matone Hablando de mi pendejo que te pone Conmigo me alientaba, tú hacías corazones Arcangel preguntó si me a tragar pa' chino Ahora te voy a enseñar tu conejo cocino ¿Quién te mandó ahí le haces comentarios? Antes de ser cantante yo era sicario Lo vi por las redes diciéndote papi O agarras el rifle y agarras el lápiz No me puedes tirar, tu jefe te lo dijo Arcan y Luján aquí estén a su hijo Me quedé con tu mujer La primera vez Nos fuimos pa'l bote La segunda vez Me creyó árabe Con dos a la vez Me creí estrella porno Mamándola grave Están locos llamando pa' tirarme fango Yo voy también mando siempre estoy guerreando El cabrón de Luján que se creía y hay caleo Se tranquilizan o nos vamos calle Queremos saber si tú pones o es malo Las Oti y las L andan con los palos Andan con los palos con chile y con rabo Las Oti y las L andan con los palos M y dobleta Que usamos fuletas y nos escopeta Teacher de vigila Y el no de sangre Cabrón, tú escuchaste matar Tengo hambre No tengo a explicar el cabrón